Bueno gente, seguimos con cuello uterino, se me acabó el tiempo en el video anterior, así que hacemos esta segunda parte. Un epitelio cilíndrico simple que pasa a transformarse en un epitelio plano estratificado no queratinizado. Esta es la base para reconocer cuello uterino, identificar esta flecha que representa la zona de transformación, es decir, el pasaje brusco de un epitelio cilíndrico simple a un plano estratificado no queratinizado. Debajo, en la lámina propia, encontramos a las glándulas cervicales. Pueden estar como pueden que no. Estas glándulas cervicales son mucosecretoras, liberan mucus. ¿Está? Bueno, a veces entonces quedaba retenido el líquido rico en glicoproteínas, iones y demás, bien eosinófilo, que eran los quistes o folículos de Nabot, que también nos permiten realizar el diagnóstico diferencial. Vamos un poco rápido para que no me vuelva a suceder lo mismo. Acá tenemos al conducto cervical, epitelio cilíndrico simple y vemos acá lo que estaría con la letra GI, que corresponde a las glándulas cervicales, las cuales son bien ramificadas. ¿Ven cómo son ramificadas? Bueno, agarramos esta micrografía y la ampliamos. Acá vemos mejor las glándulas cervicales, un epitelio cilíndrico simple y una luz limpia en este caso. A veces se pueden encontrar las secreciones eosinófilas. Acá encontramos al orificio cervical, epitelio plano estratificado no queratinizado. Fíjense, hasta acá todo esto es mucosa, mucosa y de la nada, epa, un epitelio cilíndrico simple. Esta zona, ¿cómo se llama entonces? Zona de transformación. Tienen que saberlo sí o sí, no es difícil. Acá vemos a las glándulas cervicales, bien ramificadas y acá se continúa el conducto cervical. Bueno, lo más importante de esta micrografía es esto. Así que lo vemos primero al epitelio plano estratificado no queratinizado. Acá lo vemos en un mayor aumento a esta micrografía. Fíjense el grosor del epitelio y luego vemos la zona de transformación. Fíjense cómo bruscamente pasamos de un epitelio plano estratificado no queratinizado a un epitelio cilíndrico simple. Esto que está en Tz es la zona de transformación y estos son vasos sanguíneos. Bueno, acá vemos un preparado histológico de verdad. ¿Qué será esto bien eosinófilo? Exacto, los quistes de Nabot. Bueno, todos estos son los quistes de Nabot que son retenciones de mucus. ¿Está? Otra vez los quistes de Nabot en la imagen de la izquierda. Y acá vemos la transición de epitelio. Plano estratificado no queratinizado a uno que es cilíndrico simple. Si bien no podemos apreciar este aumento, seguramente es un epitelio cilíndrico simple. Otra vez un quiste de Nabot con un mayor aumento. Y acá podríamos ver más o menos el epitelio plano estratificado no queratinizado. Hablemos un poco de cáncer de cuello uterino. Vamos a ver de qué el cáncer de cuello uterino es causado por un virus que es el HPV. El famoso virus del papiloma humano que se contagia por contacto sexual. Ya sea vaginal, anal y hasta oral. Histológicamente se producen metaplasias en la zona de transformación como respuesta a la lesión del epitelio causada por la infección. A ver, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este maldito virus va a ir a atacar a las células basales del epitelio. Impidiendo que estas células generen apoptosis. Apoptosis es la muerte celular. Entonces, como estas células epiteliales no pueden morir, como lo harían frente a una infección viral normal. Se siguen reproduciendo. Generando un epitelio estratificado. Es decir, este virus va a atacar al epitelio cilíndrico simple. Y va a hacer de que se transforme en un epitelio plano estratificado no queratinizado. Ahí es donde se produce la metaplasia. ¿Está? Ahí es donde se produce entonces la metaplasia. Es la respuesta de este epitelio frente a la erosión que le genera este agente viral. Bueno. Acá vemos entonces lo que sería normal. Normal, acá vemos una lesión precancerosa leve, una lesión precancerosa de alto grado y por último el cáncer. Es muy importante los análisis del Papa Nicolau para, de esta manera, observar al microscopio y ver cómo se encuentra nuestro epitelio. Si lo encontramos con una lesión precancerosa leve, está bien. Como con la mayoría de los cánceres, es muy importante la detección temprana para, de esta manera, realizar el tratamiento. El contagio se produce por contacto sexual. Factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Aquello que aumenta las probabilidades de padecer una enfermedad. En este caso, el cáncer. Bueno. Obviamente, la infección por el HPV. Que existen muchos tipos de este virus. Algunos pueden afectar a la piel formando papilomas, que son las famosas verrugas. Otros tipos pueden infectar a las células de la piel, que revisten los genitales, el ano, la boca y la garganta. Pero, lo bueno es que este DPH no puede afectar a los órganos internos, como sea, por ejemplo, el corazón o los pulmones. Infección por clamidia. Se estudió de que aquellos pacientes que tienen una infección por clamidia, presentan un mayor riesgo de contraer este cáncer de cuello uterino. También, el tabaquismo. Se observó de que las fumadoras tienen aproximadamente el doble de probabilidades respecto a las no fumadoras de padecer cáncer de cuello uterino. También, la inmunosupresión. Por ejemplo, el tomar esteroides en una enfermedad autoinmune. O, mujeres afectadas por el SIDA. Alimentación con pocas frutas y verduras. Uso prolongado de anticonceptivos. También se estudió esto. Ahora, no te asustes. Si alguna de las mujeres que están viendo este video utiliza anticonceptivo, no significa que, uy, van a padecer cáncer de cuello uterino. Una persona tranquilamente puede tener uno o varios factores de riesgo y no necesariamente contraer el cáncer de cuello uterino. ¿Se entiende? Simplemente, simplemente aumenta un poco las probabilidades. Y, por último, un antecedente familiar con cáncer de cuello uterino. La prevención, sabemos cuál es. Vacunarse contra el HPV. Hoy en día se fabricaron ya dos vacunas contra alguno de estos principales virus del HPV. Existen más de 100 tipos. Es imposible. Es muy difícil una vacuna para todos ellos. Pero sí, para los principales agentes se pudo encontrar. Bueno. Obviamente, hacerse la prueba del HPV. De ahí la importancia del Papa Nicolau. Para poder extraer y raspar células epiteliales del cuello uterino. Y observar si existe una lesión, si existen células precancerosas o no. Por supuesto, uno de los factores de riesgo era el tabaquismo. Entonces, no fumar y, como siempre, usar condones. ¿Está? Bueno gente, esto fue cuello uterino. De paso vimos un poco el cáncer. Y lo analizamos con la histología. Hasta luego.